El nuevo estatuto al consumidor beneficiará también a los compradores de vivienda en varios aspectos. Uno de los más novedosos es el tema de la publicidad engañosa. Los consumidores inmobiliarios podrán denunciar casos donde no les entreguen lo prometido en anuncios y salas de ventas. Claramente señala, es publicidad engañosa que a usted no le digan claramente en la venta de un inmueble cuál es el área privada que usted está comprando. Cuando usted compra y le venden por metro cuadrado, ya el estatuto dice, usted va a comprar los metros cuadrados de área privada de tal manera que será publicidad engañosa si a usted le dicen que el apartamento tiene 70 metros y cuando lo va a escriturar el apartamento tiene 70 construidos pero tiene 64 privados. La publicidad inmobiliaria tendrá que ser muy rigurosa en sus contenidos ofreciendo veracidad y exactitud en las cifras. Ya no va a ser tan fácil, digamos que un constructor pirata de pronto utilice una agencia que las agencias se van a cuidar también y los medios también muchísimo en lanzar o provocar publicidad que corresponda a un proyecto que no corresponde a exigencias en la calidad del constructor y en la calidad del producto que se va a ofrecer. El nuevo estatuto al consumidor acerca más a los compradores a conocer que existen normas que los protegen y ordena jurídicamente todas las regulaciones que sobre el sector inmobiliario estaban dispersas. En ese sentido aclara que por estructura de obra el propietario de un inmueble tendrá 10 años de garantía. Si le empiezan a suceder fisuras a los 4 o los 5 años y en el examen de ese daño se observa que la razón o la causa técnica de la fisura no es un tema de acabado sino es un tema estructural la caducidad de acuerdo con el código civil de la protección al consumidor por daño estructural sigue siendo los 10 años del código civil. Además los consumidores inmobiliarios tendrán un año de garantía por acabados y materiales. ¿Eso qué quiere decir? Que durante el año siguiente a la entrega del producto va a tener un año para que le resuelvan en las garantías todos los elementos que conforman ese producto. Una vez entre en vigencia este estatuto los nuevos propietarios de vivienda podrán hacer las denuncias ante la superintendencia de industria y comercio y los consumidores inmobiliarios deberán conocer muy bien la norma para no cometer abusos en la aplicación de esta. Señores consumidores inmobiliarios, la ley establece derechos y deberes para todos. Las denuncias temerarias, abusivas, sin fundamento también son multadas. Y son multadas en forma importante con 150 salarios mínimos mensuales vigentes. Entonces hay que prepararse, hay que leer la documentación, hay que preguntarse, hay que tratar de conciliar y acercarse al constructor, al proveedor de cualquier cosa antes de poner una denuncia.